Atraparon al único sospechoso de matar a un jubilado en el barrio Trapiche. El sujeto fue detenido en Córdoba y pesaba sobre él un pedido de captura nacional. Aldo Ramón Toledo tenía 65 años y fue atacado en su casa el 7 de febrero con una tijera de podar. Según el cuerpo médico forense, las heridas fueron superficiales y la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio que sufrió en medio de la pelea. Vivía en un reconocido complejo de calle Larrea y Juana Manso del barrio Trapiche de Godoy Cruz y un familiar lo encontró al día siguiente tendido en el piso. Desde un primer momento, la mirada de los investigadores apuntó a este hombre que vivía con él desde hacía dos años, luego de que la víctima le pidiera una serie de trabajos metalúrgicos. El sujeto, desde el día del crimen, dejó de atender el teléfono celular, se fue de la casa e incluso abandonó la provincia. Además, descartaron que haya sido un crimen en una ocasión de robo porque encontraron en el interior de la vivienda 100.000 pesos en efectivo y tampoco faltaba ningún objeto de valor. El domingo a la noche, ese individuo cayó en Córdoba y ya fue trasladado a Mendoza. Cuando llegue a nuestra provincia, la fiscal que instruye el caso, Claudia Ríos, procederá a imputarlo por el homicidio.